¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no me lo imaginaba así. Pensé que era plano. ¿Plano? Ajá. Pero como que me... No sé la palabra emoción. Me emociono. O como que hay muchas cosas maravillosas aquí que yo me sentía como ciega. Que nunca miraba estas cosas. No sé cómo explicarlo, pero ustedes me van a entender lo que yo estoy diciendo. Sí. Oye, ahora tengo que entrevistar a ti porque la gente es bien ranchera. No, no, gracias a Dios. Algunas gentes sí hablaron. Y ahora sí cooperaron la gente. Sí, y es que eso se mira. Eso es lo que queda bonito de un video. Aparte de como planean su fiesta, todo bien bonito. Y pues bueno, nos traen a nosotros para tomarles su video. Y pues nosotros traemos ese ahora sí en nuestro paquete la entrevista de la gente. Sí. Y pues cuando la gente no quiere hablar, pues... Nos sentimos un poquito mal. Nos sentimos un poquito mal, pero bueno. Bueno, yo me siento... Es nuestro trabajo. Me siento un poquito mal. De este... A ver, déjate entrevistar a ti pues. No. Oye, ¿qué le dices a la familia Arellano que nos invitó? Que nosotros con mucho gusto directamente desde Topeca, Kansas hasta acá andamos. Pues que muchas gracias y que estamos a las órdenes. Cuando les gusten y podamos venir, claro que vamos a estar aquí. Sí, comuníquense con nosotros. Si consiguen el día del candelario, pues se hace. Se hace. Oye, ¿cobramos caro? No. Súper barato. Súper, súper. Sí, comuníquense con nosotros. Sí, comuníquense con nosotros. ¡Felicidades! Felicidades. Deseamos que mucho cariño te toca. Robles, Robles. ¡Ánimo! ¡Felicidades! Una marita por ahí. ¡Felicidades! Venimos todos con gozo y placer a felicitarte El día que usted nació, nacieron todas las flores En la plaza y el bautismo, cantaron los dolores, señores El amaneciendo, ya la luz de la luz De la fecha de mañana, y que ella amaneció Quisiera ser un solecito, para entrar por tu ventana Y darle los buenos días, acostadita en su cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirle a saludar, con la música del cielo Bocas, pies y flores, este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a gastar Andenle por ahí, felicidades, a la señora Celia Un aplauso nuevamente, que se escuche Pero vamos con la marcha de Zacatecas, muchachos también que la pidieron Ahí van a que sigan bailando, disfrutando, pasándola lo mejor Y así, sí, sí, esto es mucho cariño Sube una marcha de Zacatecas, para ustedes A la gente, ya les ame, y nos mandamos con mucho cariño A todos, en cada uno, y nos parece, se siente bonito A la gente, dale ¡Vamos! 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 sale pues por ahí quedó este bonito tema también por ahí que nos solicitaron la marcha de zacatecas por ahí estos bonitos temas por ahí para ustedes de verdad mil felicidades les deseamos de todo corazón y a toda la familia a los amigos aquí que están presentes en este bonito lugar en estos bonitos paisajes muchachos de verdad con mucho gusto y mucho cariño nosotros iniciándoles con estos buenos temas compa martín ándale salió más de los que pidieron mucho el corazón de tegas también los temas que nos solicitaron empezando y y y y y y así son las fiestas 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 y así es y así es y así es y así es y así son las fiestas y así son las fiestas y así es 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 y aunque sea chiquita un amor dividido alguien nadie la va a vender nadie silla ella sola y así es ella sola y así es a la una, a las dos y a las tres a la ciberu ¡Listo! ¡Felicidades! 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 ¡Niños! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nos estamos poniendo una cera de camisetas! ¡Y a ti pasando a gusto! ¡Felicidades! 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 ¡Niños! ¡Andale pues por ahí quedó como no complacido este boludo! Sabes bien que es culpa tuya por no poder te olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fueran cosas y letras Te hablo y te hablo y te lo puedo Y también para las señoras Las que no creyeron a la venida Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Para si puedan cosas ciertas te abro y te abro y no es verdad Cuando me informo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos te empiezan a brotar y te abro Porque yo te quiero tanto y no puedes ver cuando vuelves Y yo no sé qué va a pasar, aunque no sé si lo veas Lo más seguro es que ya no regreses De esta carta se va que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no has salido, porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrá, mi recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar y hasta los casos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué va a pasar, porque yo no sé si lo veas Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué va a pasar, aunque no sé si lo veas Lo más seguro es que ya no regreses Ahí está, por ahí esos bonitos temas Ahí hay un amigo también que se puso a bajar Primo, pero también ahí va a enamorarse ¿Vos qué suena por ahí? Así lo más Solo ¿Más vale solo? ¿Sierve a que no se estorba, no le estorba a nadie, verdad? Esto, compadre Más vale solo que mal acompañado ¿Cómo vas a comparar? Claro que sí, compadre, esos bonitos temas que le gustan por acá en la sección Compa Martín, tenemos pendiente antes de este tema Vamos a complacerle a cambio a alguien que nos solicitó este bonito tema Porque le vamos a mandar su saludo muy especial con este bonito tema Pena tras pena, muchachos ¡Ah, qué suena! ¡Ándale! Ahí va, ahorita sale también el escapulario, sección Ánimo Ahí con mucho gusto, que nos están pidiendo sus corridos ¡Ya le duro! A toda la rosa por ahí, que nos va a mirar a través de ese iPhone X ¡Sale! Ah, no sé cuál sea, compadre ¡Capa Martín! ¡Saludate, compadre! Pena tras pena Las que destrozan mi vida Te atras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver ya Triste y cansado Solo espera Y la muerte Porque no quiero Que nada brilla sin tu amor Diosito santo Que me hombre sabe La vida va a bailar Es otra razón Pero la quiero Con otro de alma Como arrancarla de mi corazón Sale Como el primer día Vamos a complacer Con cariño Que está ahorita Sale Pues A ver que sigan Divulgando Ayúdame Que bonito Ándale Que eso Porque me dejaste Mi vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Triste y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Me clavaste en mi espalda Pues no me di cuenta De tu mal ser Como iba yo a saber Que ya no me querías Como iba yo a saberlo Si ya estaba haciendo Lo que por todo Como iba yo a saber Que ya no me querías Como iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día El primer día El primer momento ¿Por qué me dejaste Divulgando mi vida Sin decirme nada Dejándome solo Triste y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo que por todo Me clavaste en mi espalda Pues no me di cuenta De tu mal ser Como iba yo a saber Que ya no me querías Como iba yo a saberlo Si yo estaba haciendo Lo como iba yo a saberlo Como iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Y ya está por aquí Es un tema bonito Y para ustedes Con muchísimo gusto Como va la gente Pues amigos Esto es lo que está viviendo Este 20 de julio Aquí en el rancho La Guazarca Pues Saludos allá A toda la gente Que nos acompaña Pues en este fin de este día Saludos Saludos aquí A nuestro amigo Puro Montescomedo Zacatecas No pisea Arriba Arriba Así nomás Ahí sola también Si quiere No pasa nada Algo Fabian Para que se olvide No para que se acuerde Más bien De Del atuendo ¿Verdad? La chula Es un clima Ya no hay palomas Ni flores de lomas Todo se acabó Me prestas Tus ojos madera Los llamo en el alma Me venía a bañar Los desfocos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Prudú ¿Qué segundo? Te mataste arriba viejo Qué chula de ser De hecho A poco no mi amigo Adiós Adiós Cuando vivas Que tanto quería Pues mi madre Las huilabas Ay, 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 ay Las violencias de los Todos y todos se afueron Y nadie quedó Y por eso Estoy triste Morena Que estuve por tú Por tu triste Ahora Recordando Las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Ándale Ándale pues Por ahí quedó complacido Estos buenos temas Por acá Que nos solicitaron Cuenta canciones Por ahí chuladas Por ahí Vamos a seguir avanzando Con esto Bueno Aquí se puede acomodar Y aquí baila Ándale Una cumbia Eso está bueno ¿Verdad? Por ahí te voy a echar Y va a que baila Una muchachona Compare también Que tiene de malo ¿Verdad? Pero bueno Por esta ocasión Solito ¿Verdad? Ándale Vamos a conversar Por ahí compare Una cumbiecita Está pidiendo sección Por una mujer casada Ahorita sale Como no Este bonito tema Con gusto También tenemos pendiente Por ahí Cuanto me gusta Este rancho Ahorita vamos a seguir Avanzándole Con estos buenos temas Para que le disfruten Le pisteen Le pasen bien a gusto Esta bonita noche Ándale 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 Para que le baile bonito Queremos ver Qué bonito le baile A todos los presentes Y a la gente Que está por allá Para que nada También ven a ser bailar A disfrutar Ándale A ver baile No puse que abrile Queda solito A divertirse No hay no le pusele Ahí abajo De la tapa También El que no se quiera Mujar Ráile ahí Debajo de la tapa Ándale Y eso 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 Venga 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 Suave 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 Eso Venga Suave 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Maramela, Carrillo, Arellano. Mi hermanito, le quedó por ahí, compadre. El Atlántico, mi compa, que la solicitó por acá, el sistema, que le gusta mucho bailar. Hasta el caballo se soltó, voy a compadre, para que resbalen más lágrimas, solo la juita, ¿verdad? ¡Ándale! ¡Ah, claro que sí! ¡Tu nuevo cariñito! Esa está buena, compadre, para que la baile a gusto, por ahí con su parejita. ¡Ándale, cómo no lo complacemos, con mucho gusto, muchachos! Esos bonitos temas por ahí, mientras echen su trago por ahí. La gente que está en sus lugares, que está tomando algunas reglas, un traguito, porque también aquí nosotros ya nos tienen bien despachados, ¿verdad, compadre? No se pueden quejar, así que, tómeme el trago, muchachos. ¡Una! De su marquita, mi compa, es tradicional. ¡Ándale! ¡Sabe un cariñito, se llama, muchachos! ¡Oh! ¡Yep! ¡Sabe un cariñito, se llama, muchachos! ¡Una! ¡Sabe un cariñito, lo que se llama! ¡Sale pues! Recambiamos muchachos, primeramente, Amor de la Vida Alegre, ¿sale? Y luego viene tu nuevo cariñito también ahorita, ahorita nos bailamos hoy día, estamos bailando con los invitados Allá para que sigan bailando las chicas, hoy día, los amigos, en sus lugares A ver, se agarraba en la dorra, así está mi combo que quiere bailar, mira, no, también uno bailaba con la calle amigo ¿Está ajustado? ¿Ya está ajustado? ¡Primo! Ya lo dice aquí solo Vamos a ajustar, está medio azul, está lloviendo todavía, ya está Vájale esa pastena a baile, ¡lo bonito! ¡A mí no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Año de mil novecientos, año de mil novecientos tres Jesús Rivera fue muerto, y trasladado para querer Andaba Jesús bailando, cuando Jacinto lo desalvió Jacinto, tú andas borracho, venlos contigo, no quiero yo Jesús se fue pa' la tienda, al mostrador, y así en todo En eso llega Jacinto, y una estocada, a Jesús le dio Y a Jesús en agonía, pa' dentro del mostrador cayó Y Juan Valdés le decía, hombre Jesús, pues qué te pasó A mí salía Jesucita, que anda bailando con Ascensión Que traigan pronto mis hijos, para dejarles mi bendición Ay, Jesúscita, me dan en brazos que ya no puedo morir Las heridas de Jacinto, son las que me han dejado morir Adiós, mi querida nena, adiós, abuelo, adiós, agustín Ya Dios no me dio licencia, hijos queridos, debes decir Ya con esta me despido, antes que llegue la primavera Aquí termina el corrido, de ese casito, hay que sorrir Adiós, vecinos, del aguichón, de rancho, donde yo me creí Adiós, todos mis amigos, y mi patrón, señor San José Adiós 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 Porque desde que tú fuiste Me dejaste de amores Ahora tengo un amorcito De perfumar mis sabores De perfumar mis sabores De perfumar mis sabores Y agradecerle por ahí también de paso Ahí para Leticia Arellano Fue la que pagó por acá la banda Y pues ahora sí que ahí de parte de Leticia y de toda la familia Y le agradecerle, ¿verdad? Con mucho respeto por ahí para Amiga Leticia Ándale pues muchachos Ahí para que Pues seguir acá es el motivo de que Nos estemos por acá la gente ahí divirtiéndose Y acá nosotros también por el trabajo Gracias de antemano por ahí para Amiga Leticia, ¿verdad? Vamos a continuar por acá con ¿Qué tal? Aguas en candela Sí, pero no mucho No, vea Dejó la tuna que él Ah, te anda al rancho Hay saludos para todos los que les gana el rancho ¡Vale, señor! Vamos a bailar Al baile Bien, bien, oiga Bien, bendito Dios Échale ganar Ándale, sí, claro que sí ¿Cómo estamos? Adiós ¿Cómo andamos? Bien, usted, ¿cómo está? Aquí andamos, oiga Bien Aquí andamos Saludos Saludos para dónde Esto, ¿eh? De parte de Florentino Claro que sí Ándale, ahí estamos Ya te vi que eres un bailador Esa materia, esa materia Es como Eso Ahí vamos Ahí vamos Saludos especial Ahí para la amiga Raquel Adelano también Esa que pagó también el pastel Lo bendiga, muchas gracias Y de parte de Señora Celia Si no mía Porque escucha el ritmo con banda Y como la mueve ese Juan Una vez en la cena Es para bailar Baila quebrarita Muy sensacional Esa nena linda Es para bailar Y de parte de Señora Celia No sé por qué baila la nena No sé por qué quiere bailar Porque escucha el ritmo con banda Y como la mueve ese Juan Muy sensacional En todas las fiestas No puedes bailar Esa nena linda Me tiene un rojo A no ver su cuerpo Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Mira, mira, mira Cómo baila la morena Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Mira, mira, mira Cómo baila la morena Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Mira, mira, mira Cómo baila la morena Le sigo bailando la jumbia El teterete es un animal Y cuando va caminando Todo esto se va en volea Parece que va bailando El ritmo, el teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres sentar en una cinta Quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo crece así Muerte, 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 teterete Muerte, 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 teterete Muerte, 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 teterete Muerte, 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 teterete Anda, miro, para que siga bailando Todos los muchachos, muchachos Esa bonita noche A disfrutar por la calle Después de un descansito Ya estamos de nueva cuenta Con ustedes Siganse divertiendo Por ahí me gusta Por ahí va la amiga Celia Y para Hasta luego Jaime También El teterete es un animal Que cuando va caminando Tu dito se va a moler, parece que va bailando El ritmo, el tete, es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres sentirlo, no, si te quieres divertir Bailemos con ese ritmo, el ritmo que dice así Muerte, 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 tete Muerte, 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 tete Muerte, 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 tete Muerte, 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 tete ¡Eso! ¡Vamos bailando bonito, maravilloso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a las niñas fresas! Una novia yo tengo, es molida y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos a las parejas Como ya la conocen, llega el becero y todo se empieza ¿Te sirve el temate? No, no ¿Te sirve el refresco? No, no ¿Te sirve el refresco? No, no ¿Te sirve el refresco? No, no ¿Te va a pedir la princesa? Esa le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Ay, es un banana split en buena onda, ¿no? ¿Te lo damos? ¡Andele! Niña, niña fresona Ella es muy cariñosa, me acaricia a mi mesa Pero no se le quita a los niñas fresas, los niñas fresas En el año del mesero, que se acerca a la mesa Toma un nuevo banana, a ver que quiere la niña fresa ¡Ese lo que quiere es la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? ¡Ese lo damos! ¡Ese lo damos! ¡Eso! El rancho grande me toca cococha El rancho grande me toca coca Que me toque la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toque la cococha Lo que yo quiero es gozar Para todas las señoritas de verdad Que me toque la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toque la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toque la cococha Lo que yo quiero es bailar Que me toque la cococha Lo que yo quiero es bachanear ¡Vácila ahorita mamacita! ¡Vácila ahorita! ¡Vácila ahorita! Los pases reyes que están pendientes Así es, por ahí vamos a complacerles Todos los temitas por ahí Que nos estén solicitando En esta bonita noche Con mucho cariño Para todos los temores de verdad ¡Vácila ahorita! 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 Después que hicieron el trato, postraron a Colorado Soka, Ceballo y Jopper, el equipo americano Todos los apostadores, al giro se le golpearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarró En San Cana y Guatabampu, siempre fui muy maltratada Si no me has interrido tanto, no me trajiera abrazada A usted lo mando a algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñaso, no crean que lo se ha olvidado Y es que adormirte a mis brazos, es el video colorado Y al cantarle a sus ocrasos, recanto a su desgastado Ahí está por ahí ese tema que les he solicitado, con mucho gusto ¿Sale más, comando, sigan echando más las copas? Voy a cantar un gorro al estilo de mi tierra Pataron en Topalquín, a un valiente de la sierra Olones por la mañana, le dice así a sus criaturas Ya me voy para Topalquín, a arreglar unas pastoras Cuando llegó a Topalquín, Adrián andaba tomando Y en la banda al rancho grande, la que él estaba tocando Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar No diganles, contesto, arriscándose el sombrero Pa' venir a la Guasarta, no necesito dinero Háganle dirse a Adelaido, hombre, vete a Previniendo Hay que matar a Rodríguez, mejor que en este gobierno Adelaido, le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta, Rodríguez, nos vamos a divertir Cuando tocar el corredor, Catarino y los rurales Cuando iba la media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Le quitaron su pistola, su parque y su carrillera Grita, benduero Rubén, gritaba con mucho enmero Hay que matar a Rodríguez, a quitarle el cuero Por el pilo de la sierra, lo pilo se oye llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevas a terra Adiós, caballo, el azar, adiós, caballo, retinto Ya mataron a Rodríguez, padrón al 45 Y eso, por ahí, compadre, un aplauso para acá De la vida, eso, bravo, bravo, es todo, Miguel Uno más por acá, compadre Especialmente, para la cumpleañera, para los señores de ella Y eso, por ahí, compadre Y eso, por ahí, compadre Y el cielo, cuando una media visión Cuando una media visión La otra ya me está esperando Y el cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita 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 Las cartas a mi lupita